Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Bottas tiene un plan B por si tiene que salirse del equipo Mercedes y bueno, porque como sabemos, el equipo alemán podría elegir a Ocon y dejar al finlandés Valtteri Bottas sin asiento para la temporada 2020 y bueno, este año Valtteri Bottas no tuvo una buena temporada, aunque si bien ganó dos carreras este año en Australia y Azerbaiyán pero cada vez queda menos para conocer la elección de Mercedes de cara de 2020 y bueno, tanto Valtteri Bottas como Esteban Ocon están pendientes de una decisión que podría cambiar su futuro en la Fórmula 1 ambos están luchando por ser compañeros de equipo para la próxima temporada 2020 del vigente campeón Lewis Hamilton y pese a que todavía no se ha confirmado nada y para cubrirse la espalda, el actual piloto Mercedes reconoció haber mirado otras opciones de cara al próximo año por si está sin asiento en el equipo de la triple estrella un año parado en Fórmula 1 puede salir muy caro y bueno, después de dos o tres carreras en la que Bottas no ha estado a su mejor nivel parece que las dudas sobre él han crecido aunque el propio piloto Mercedes negó que los últimos grandes premios puedan ser decisivos a la hora de la elección de los pilotos para la temporada 2020 de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chau